caídas en todas las bolsas europeas a estas horas del miércoles descensos eso sí moderados de entorno al 0 2 0 3 por ciento y cautela mucha cautela a la espera de que hable el presidente de la reserva federal jerón powell que empezará con su comparecencia ante el congreso estadounidense a las 4 de la tarde hora española los inversores están expectantes quieren pistas sobre lo que va a hacer la fed en la próxima reunión del 30 y el 31 de este mes el mercado espera un recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos dan a esta posibilidad una probabilidad del 80 por ciento vamos a ver si el powell deja pistas sobre lo que piensa hacer la fed a finales de mes dicen los analistas que va a tener que mojarse y desde luego lo que vaya a comentar el que lo van a cotizar todas las bolsas a ambos lados del atlántico es importante en este sentido señalar que los bancos están subiendo que esperan con optimismo las palabras de jerón powell por mucho que ese recorte de 25 puntos básicos esté por debajo de los 50 puntos básicos que se esperaban hace nada de hecho el buen dato de empleo del viernes en eeuu ha enfriado las posibilidades en cuanto a esa rebaja en los tipos de interés por lo tanto muy pendientes de jerón powell protagonista absoluto mañana volverá a hablar ante el senado suele repetir el mismo discurso eso sí las preguntas de los políticos estadounidenses serán diferentes por lo tanto va a ser el claro protagonista a lo largo de esta semana poniendo en evidencia que los bancos centrales son sin duda los reyes del mambo ahora mismo en los mercados en cuanto a otros aspectos destacados tenemos que volver al ibex 35 porque las energéticas vuelven a tener una mala jornada ya saben por todas las novedades regulatorias que les perjudican y también está cayendo inditex esto está contribuyendo a esos números rojos en el ibex 35 y fuera del ámbito empresarial hablamos de eeuu y de china porque han vuelto a reanudar las conversaciones y esto es algo positivo en todo caso a estas horas los futuros estadounidenses registran igual que las bolsas europeas ligeros descensos y y y y